¡Aplausos! Que no lo puedo aguantar, yo solo pido, cocodrario Ay, mira, tío, que no puedo más Vamos a romper ese coco, a ver qué cosa tendrá Vamos a romper ese coco, que me tiene en trastornado Vamos a romper ese coco, a ver qué cosa tendrá Vamos a romper ese coco, que no lo puedo aguantar En la playa yo tengo un hermoso bollillo Y en el tengo a mi negro, que se llama Darío Por las noches le digo, dame, cocodrario Mira que estoy dispuesta, ay, no te quedes dormido Vamos a romper ese coco, a ver qué cosa tendrá Vamos a romper ese coco, que me tiene en trastornado Que te quito la guitarra Que te quito el ron Que te quito la maraca Que te quito el colchón Que te quito el pañuelo Que te quito el blusón Que te quito el sombrero Que te quito el pantalón ¡Apa negra! Pero como apa negra, vos sos loca, ni tan negro Vamos a romper ese coco, a ver qué cosa tendrá Vamos a romper ese coco, que no lo puedo aguantar ¡Coco negro! ¡Coco negro! ¡Coco negro! ¡Coco negro! ¡Coco negro! ¡Coco negro! ¡Coco negro!